A partir de una invitación del Programa Nacional de Cáncer de Cuello de Útero, estamos trabajando en un programa, en una iniciativa con la provincia, que intenta relevar la estructura que el Ministerio de Salud le da al programa que ha radicado en Tucumán y ver cuáles son los vínculos entre los agentes sanitarios, los centros de salud y los hospitales de referencia para el tratamiento y el análisis de las tomas de PAP a fin de poder garantizar una buena atención y ver cómo refinar los modos de tratamiento y de prevención. Y se viene trabajando muy fuerte desde hace un año porque Tucumán es una de las cuatro provincias elegidas para extender el proyecto de incorporación del test de BPH en todo el país. Así que desde un año venimos trabajando en el armado de la red de referencia y contrarreferencia, capacitación de médicos y agentes sanitarios, armado del laboratorio. y este es una instancia importante porque se realizó un diagnóstico muy extensivo que es lo que va a presentar Maceira y en base a ese diagnóstico es que vamos a terminar de armar la sintonía fina de toda la red y cómo vamos a recibir el test que llega, ya está llegando, ya se compró y en octubre está el test en la provincia. Así que para nosotros es un paso muy importante este en el marco de este gran paso que significa incorporar el test de BPH. ¡Gracias!